¡Ahí ya está la salida! ¡Vuelta! ¡Puerto derecho! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Se ocupa cintura muchacho! ¡Ahí se va el tequilero! ¡Cuárezma! ¡Cuárezma no se cargas! ¡Cuárezma se va! ¡La Cuárezma salada! ¡La Cuárezma sigue ahí! ¡Es los lobos de este tequilero! ¡Aplaudale! ¡Habla, hablale! ¡Ya se fue! ¡Habla de Chuchito Lara! 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 ¡Aquí viene! ¡Vuelta! ¡Adelante muchachos! ¡Ahí te va la vuelta! ¡Por el lado izquierdo! ¡Agárrate, Paisano! ¡Ay, ay, ay! ¡Habla de Chuchito Lara! ¡Habla de Chuchito Lara! ¡Llévatelo para allá, hombre! ¡Muchas brazos! ¡Muchas brazos! ¡Échale un lazo! ¡Échale un buen lazo, cabecero, muchachos! ¡Ahí que la número dos! ¡Habla de Chuchito Lara! ¡Habla de Chuchito Lara! ¡Habla de Chuchito Lara! ¡Ahí venganos! ¡Habla de Chuchito Lara! ¡Habla de Chuchito Lara! ¡Es el que me manejo! ¡Es el que me den Daddy! ¡Echale un buen lazo! ¡Vuelta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Garrate, hijo! ¡Vaya revuelta! ¡Ay, papá lo puso mal! ¡Púngale, colchoneta! ¡Púngale, púngale! ¡Que no le juegas! ¡Vuelta! 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 ¡Vuel Señoras y señores, público conocedor de Escuela Guerrero, si le gustó, ya sabe lo que tiene que ser. Bríndeme el aplauso para acá. Mira como veía en este caballo, un bonito caballo que se ve en el cine. Bríndeme el aplauso para acá. Bríndeme el aplauso para acá. Bríndeme el aplauso para acá. Dentro de la comunicación necesaria, suficiente con la escuela, el amigo Amaral Domingo. ¡Eso! ¡Hermoso caballo! ¡Hermoso caballo! ¡Echale el aplauso si me está usando palabras nuevas! ¡Britenme el aplauso! ¡Qué bien chulo! ¡Un caballo rico de verdad! ¡Un caballo rico de la máquina! ¡El Dios que va a ser! ¡Gracias a la escuela que trae este caballo! ¡No más que chulo! ¡Qué hermoso baila! Hay una comunicación muy estrecha entre el tineco y el caballo. Si usted se da cuenta, no lo acosa con la escuela. Simplemente va montado y le indica lo que tiene que hacer con un pequeño apretón de pie. ¡Ahí se ve la genera del caballo! ¡Ahí se ve la genera del cliente! ¡Qué hermoso baila! ¡Qué hermoso baila! ¡Britenme el aplauso! ¡Ya se va! ¡Ya se va pero brindanme el aplauso! ¡Bueno le veo! ¡Qué hermoso baila del tigre! ¡Aquí viene este caballo! ¡Viene el compañero de Orgullo de Iguala! ¡Vamos a los muchachos! ¡Vamos a los conozos! ¡Con el pato de 94! ¡Se llama Garra del tigre! ¡Y viene el orgullo de Iguala! ¡Mierda! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cuidado! ¡Mira, mira, mira! ¡Veite para la vuelta! ¡Aquí viene el orgullito! ¡Aquí ahí se cayó! ¡Corre, corre! ¡Corre! Porque se lleva ahí ¡Cerquita, cerquita el pueblo! ¡Vamos a que ya se te cortaron! ¡Venga, muestro! ¡Venga, muestro! ¡Vamos! ¡Se resuelve la tierra! ¡Se resuelve la tierra, muchachos! ¡Y ahora sí! ¡El que se queme! ¡Se sube, compa! ¡Allá viene! ¡Allá viene! ¡Échalo! ¡Venga! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahí se va! ¡Mira, mira, mira la vuelta! ¡La vuelta por el lado izquierdo! ¡El siniestro! ¡El hueso ya se va! ¡El hueso se va a caer! ¡El hueso ya está muy incómodo! ¡Lo está jalando! ¡Lo está jalando para adelante! ¡Apúñelo por ahí, muchachos! ¡Aquí está este toro! ¡Échale el lazo cabecero! ¡Aquí está este jinete que está descoponiendo! ¡Y ahora a ver si me dieron la mano! ¡Diga, los amigos! ¡Diga el aplauso, señoras y señores! ¡Bríndenle el aplauso al ganadero y al jinete! ¡Que se escuche bonito! ¡Apúñelo por ahí, muchachos! ¡Apúñelo por ahí! ¡Es este tequilero! ¡Con la cuaresma de pasco! ¡El agüita nos está permitiendo ver la jugada! ¡Y ya vamos en la número 6! ¡Y ni sentí como se ha ido! ¡Seis brazos sin presión! ¡Vamos a vivirla! ¡Venga, muchachos! ¡Échalo, échalo, échalo! ¡Fuerta, vuelta, puerta! ¡Aquí está la salida! ¡Vuelta, abajo! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Se ocupa cintura, muchachos! ¡Ahí se va el tequilero! ¡Cuaresma! ¡Cuaresma no se cargas! ¡Cuaresma se va! ¡La cuaresma se va! ¡La cuaresma sigue ahí! ¡Es los lomos de este tequilero! ¡Aplaudale! ¡Aplaudale! ¡Ya se fue! ¡Háblale, Chuchito Lara! ¡Háblale, Chucho! ¡Corre, corre, corre! Los reparos fueron contundentes Si les gustó, regálenme un aplauso nutrido ¡Que se escuche fuerte! ¡Qué buen agarrón, qué buen guinete! ¡Un plazo elegante que trae! ¡Este caballo, por supuesto! ¡Y es un negro que viene con un plazo divertido! ¡Amarale! ¡Concite! ¡Échale, compadre! ¡Venga qué bonito baile de caballo! ¡Un plazo elegante de Rancho el Tigre! ¡Cuidado! ¡Cuidado, niños! ¡No se acerquen mucho! ¡Ahí en el jinete estás pasando a saludar a todo el público con este caballo que trae una clip bonita y una cola elegante! ¡Dos pasos! ¡Hace elegantemente este caballo! ¡Un plazo! ¡Un plazo elegante! ¡El pascán y el diapé! ¡Qué haces! ¡Échale, muchachos! ¡Ahí tenemos a este equilete! ¡Cobinando ahí elegante! ¡Venga! ¡Este pasito! ¡Con este caballo! ¡Llamado! ¡El famoso! ¡El elegante! ¡Aplaudan el caballo! ¡Y arrancó el tigre! ¡Vaya el peo! ¡Y le aplaudió! ¡Era por qué son los caballos! ¡El elegante caballo! ¡Hola! ¡Hola! Ahí está el señor, mi señores, otro caballo que trae el viejo que amador, el señor Federico Piedad Piedad. El nombre elegante caballo, crea todo sabote, con una críntra y una cola, también quedó seducir extraordinariamente bien. ¡Hola! Y sigue haciendo las uñas, el activo apagando un índice. ¡Esta es! Y ahí está, señoras y señores, sigue bailando elegante, con este café, un pato bonito que hay, el caballo llamado Delegante. ¡Esta es un pinete! ¡Apagando, amigo! ¡Ea! Y sigue bailando, y sigue elegante, vente ahí, poniendo a toda la gente a la espectativa, ahí con este caballo. ¡Aplausos! ¡Venga el aplauso, caballo! ¡Venga el aplauso para aquellos que les están gustando! ¡Esta es un pinete! ¡Esta es un pinete! ¡Apagando, amigo! ¡Apagando, amigo! ¡Apagando, amigo! ¡Apagando, amigo! ¡Esta es un pinete! ¡Venga, que nos escuchan conmigo! ¡Venga, para que nos escuchen, contito! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señoras y señores! ¡Buenos días, gracias! ¡Se un día para la presentación! ¡Se un día para la presentación! ¡Y yo no soy Juan de Colorado! Pero soy de Michoana! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Señoras y señores! ¡Se llama! ¡Cierra la jugada! ¡Fuerza! ¡Ja ja! ¡Venle muchacho! ¡Ahí se va! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya se fue! ¡Corre, corre! ¡Júngale colchoneta! ¡Júngale que no le duela el jinete! ¡Mira, 2014! ¡Napresor! 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 ¡Time un parque! sermon en Blumen